bueno mi gente estamos de minecraft estamos en el capítulo final de la tengo armadura encantada aquí arriba le voy a dejar unas foticos de todo lo que vamos a hacer lo que hice últimamente esta semana en activo y aquí en las fotos que van a salir aquí una y dos van a aparecer todo lo que hemos hecho y también aquí están todo lo que se ha hecho que ya tenemos la cabeza de vida esta puede que de capítulo 5 que se grabó el capítulo 5 que se subió hace varios días llevo jugando para conseguir estos amigos que tienen días y ya se entra este tuve que gastar más para hacer esto para hacer también aquí en el portal del negro porque falta hacer uno que no estaba grabando ahí están ahí está el mismo puente hasta hay otro puente porque estuve explorando varias veces de dinero ahí está otro puente me estaba trayendo las perlas y aquí éste estuve parmiando bastante experiencia y usando el cuarzo y para para hacer eso para todo esto es rega es regación y todo esto está yo no sé si es porque le puse la cantidad que vayas que vido sea 120 120 creo que lo que está afectando es pero hice varias cositas en estos días como les dije que la negrita que necesitábamos este porque hoy es el capítulo final y mis compañeros no pudieron venir entonces yo dije que como estuve algo ocupado esta semana porque la semana que me venía tengo otras cosas y aquí está todo lo que gaste aquí gaste todo lo que tenía de negrita para hacerle estas cosas y lo demás lo demás está aquí guardadito bloques yo me prepare varias bailarías me prepare bastante para poder hacer esto para poder hacer esto ahí lo compiezo que después cuando terminé de grabar estuve preparándome bastante y tuve que aprenderme los tutoriales de encartamiento de opciones para ver como se hacían estos tres para mis amigos tres para mis amigos para cada uno y tres calabazas que tengo lo demás pero bueno hoy lo que vamos a hacer bueno prácticamente lo que hice ahí en esa parte es puro equiparme lo que está haciendo es la mesa de herrero para hacerme armadura de negrite y ya es lo que hice prácticamente en ese momento acuérdense que toda esta parte está editada apenas la estoy editando porque hubo un problemita y eliminé el video ya editado pero estas partes son puras partes viejas ya ese video ya está listo dejo de hablar y vamos a seguir con el video pues me puedo ir hasta reventar fácil entonces vamos a ver que es lo que puedo hacer 1 2 y 3 ahora viene la pechera y bueno lo que hice ahí también fue equiparme hacerme la armadura de negrite y comenzar a equiparme con todas las botellas de caída lenta si no recuerdo caída lenta y armarme todo por completo colocarme todo el arco flechas el endershell ahí está explicándole la cabeza de Wither y colocar y usar la cabeza y ya una hora después lo que Dios quiera bueno voy a extrañar mucho esta casa voy a colocar el endershell que en ese endershell que yo no les mostré tengo todo para reventar a esa dragona todo esto aquí no este no para no cagar me hice por hace varios días me encantan un pico de toque c2 porque yo sé eso me va a servir mucho agarro esto aquí y agarro esto y ya nos podemos largar voy a llamar mi caballito pepe ok y justo se me hace de noche pero vamos a dormir para irnos ya al end ya tenemos para pasarnos el dragón para allá ok estarán no creo imagínense que llegamos para para donde está el spawn para donde está el spawn del servidor no creo no creo vamos a llannos a pepito mentira el caballo de simón bolivar aquí eh vámonos esto no lo llevo bueno vámonos bueno chicos esto va a ser un camino largo igualito a quitar esto porque me estorba esto me estorba esto me estorba esto me estorba un momentico pepe pepito no mentira este caballo de simón bolivar como venía diciendo este como tengo tengo así tengo día porque estaré muy ocupado no creo que me dé chance para grabar no me dé chance para no me dé chance para grabar este video entonces tuve que hacerlo antes antes que pasara eso pero bueno lanzo otro ojo porque no me acuerdo donde lo lancé para allá así no creo que tener no se rompan ok bueno chicos esto va a tardar un montón y ahorita volvemos concha bueno bueno chicos estuve un buen rato ya cambió ya cambió ya cambió qué qué es sí aquí está Ahora a ver Cuanto tiempo yo 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 Cuanto tiempo yo